para este tutorial es para saber cómo hacer un hard reset en un teléfono blue star jr o blue star jr vamos está poniendo el botón de power y volumen más aparece esta pantallita en esta pantalla oprimimos volumen más y oprimimos tres veces el botón de power oprimimos volumen más y aparece el menú recovery en el menú recovery nos vamos a factor reset y bajamos hasta donde dice yes y con el botón de power para seleccionar ahí hizo el factor reset y nos vamos a cachepartition ahora está listo vamos a darle en reboot system now recuerden este es el teléfono blue star jr o jr y 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 listo así se retira o se elimina el bloqueo de patrón o este bloqueo por contraseña y y y y y y Gracias.